Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Estados Unidos. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencer a Estados Unidos. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también, ¿por qué no? Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, ya que traeremos en directo el partido entre México y Estados Unidos. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad del Proolímpico y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando la selección mexicana Sub-23 recibe en cancha del Estadio Jalisco a la selección de Estados Unidos. Así es amigos, y es que ambas selecciones ya cuentan con boleto a las semifinales. Así que en este choque, solo se decidirá quién queda en la cima del grupo. Y bueno cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión de este gran partido, un breve análisis de cómo es que llega la selección mexicana a este compromiso. Así que amigo, no te despegues. Y bueno cracks, y bueno cracks, el combinado azteca dirigida por el Jimmy Lozano selló su pase a las semifinales después de sus contundentes victorias 3-1 y 3-0 ante República Dominicana y Costa Rica. Cracks, el tricolor ya está en las semifinales y ahora buscará quedar en primer lugar de la tabla, pero antes deberá de vencer a la selección de Estados Unidos. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de las barras y las estrellas. Los estadounidenses, dirigidos por Jason Kreis, también tienen en mente ir por el liderato del grupo A. Aunque al tener ya el boleto a la siguiente ronda, podrían afrontar este partido con ciertas rotaciones y con suplentes. Amigos, estas modificaciones del cuadro de Estados Unidos podría aprovecharla la selección mexicana para de ahí agarrarse y ganar este partido. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido del preolímpico entre México y Estados Unidos se verá totalmente en vivo por la señal de tu DN. En este caso amigos, será el canal 5 y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México, para que se programen y no se lo pierdan. O bien, si no cuentan con estos servicios, no se preocupen, pueden buscarlo por las plataformas de tu DN, en la página o en la aplicación. Y bueno amigos, si les sirvió, si les funciona este método, no olviden comentarlo aquí abajo en la caja de los comentarios y likear este video. Y ahora sí cracks, vamos a apoyar a la selección y nos vemos para un próximo video.